Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy RSC quiere enseñarte cómo tú puedes ser el primero en recibir actualizaciones de Xiaomi en sus terminales móviles. Y esa es una pregunta que aún muchos me siguen haciendo. ¿Cómo puedo hacer que mi teléfono reciba rápidamente las últimas actualizaciones? Es triste decirlo, pero muchas veces hay teléfonos Xiaomi que algunos ya están actualizados a versiones modernas, pero algunos están quedados en versiones antiguas. Y se debe a lo siguiente, se debe a que tu teléfono tú no lo has preparado para cuando Xiaomi lance estas actualizaciones, tú puedas recibirlas de inmediato. Hay una opción que debes tener activada en tu teléfono para que lo puedas lograr, porque de lo contrario te van a dejar de último, van a esperar de que todos estos teléfonos que tienen activada esta opción actualicen inmediatamente. ¿Por qué algunos, por ejemplo, no lo activan? Una razón es porque no conocen esta opción. Y la segunda razón es que les da miedo que de pronto haya algún error y su teléfono sufra alguna falla. Y es razonable pensar eso, porque ha sucedido, como pasó algunos años, con el Xiaomi Mi A3, que quedó prácticamente inservible, pero que luego se pudo recuperar haciéndole ciertos métodos físicos en la BOAR y restaurando el sistema con una nueva ROM. Pero, en el caso de los Xiaomi, por ejemplo, los Redmi y algo otras versiones, son muy estables en este aspecto. O sea, son muy estables, aunque haya ciertos errores en la ROM, normalmente no son tan nefastos como los que le sucedió al Xiaomi Mi A3. En este caso, vamos a tomar como modelo un Xiaomi Redmi 9, versión global, de 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Aquí, como se los puedo mostrar, aquí está. Igualmente, puede aplicar cualquiera de las versiones que tengan un MIUI 12 o superior en esta versión. Hasta el 13 es aplicable. Entonces, ¿cómo tú vas a activar esta opción? Recuerda, es para que recibas de primero las actualizaciones y tu teléfono no se quede anticuado. Entonces, te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Vas a ir a los ajustes del teléfono. Vas a ir acerca del teléfono. Luego vas a ir donde dice versión del MIUI. En esta parte, es donde el teléfono busca las actualizaciones y te dice si hay una actualización disponible que ha lanzado la compañía o el fabricante o no. En este caso, no hay nada más nuevo. Porque la última que recibió fue la 12.5.6.0 versión estable. Pero yo te quiero enseñar de que tú te prepares para futuras actualizaciones como nosotros lo hacemos. ¿Qué vas a hacer? En la parte superior derecha, hay tres punticos. Los vas a tocar. En esos tres punticos, vas a ir a una parte donde dice ajustes de actualización. Ahí en ajustes de actualización, hay algunas opciones. Por ejemplo, descargar automáticamente. Actívalo. Usando una red Wi-Fi. Descargar usando datos móviles. Ya tú decides. Las horas de descarga automática. Por ejemplo, el mío lo tengo a las 21 horas. Y desactivar descargas automáticas a las 23.30. Esto lo tenía por defecto. No lo he tocado. Yo no he movido esta parte. Igualmente, dice instalar automáticamente las actualizaciones. Yo lo coloqué que lo haga de noche, si es posible. Y no me doy cuenta que se está actualizando. Que lo haga. Entonces, de que mi teléfono esté actualizado. Entonces, aquí está el punto que yo les quiero mencionar. Aquí en este botón. Recibir actualizaciones temprano. Activen ese botón. Dice, usa esta función para recibir actualizaciones antes que otras personas. Por defecto, tu teléfono lo va a tener desactivado. ¿Qué debes hacer tú? Activarlo para que estés al día. Cuando lo activas, inmediatamente el teléfono se está comunicando con los servidores del fabricante. En este caso, Xiaomi. Y cuando se lance una nueva actualización, el servidor te va a tener en cuenta. El algoritmo que esté en ese servidor de actualizaciones te va a tener en cuenta. Porque tu teléfono está registrado y está pidiendo esa actualización. Entonces, te la van a enviar. Entonces, es muy importante que mantengas activada esa opción. Entonces, te repito cómo lo haces. Dentro de los ajustes del teléfono. Acerca del teléfono. Versión del MIUI. Tocas. Te vas a la parte superior derecha donde están los tres punticos. Los tocas. Y vas a ir donde dice ajustes de actualización. Y vas a activar este botón porque va a estar así gris. Recibir actualizaciones temprano. Lo vas a activar. Para que tu teléfono se conecte. E envíe señal al servidor de que estás listo. Para recibir tempranamente esas actualizaciones. Más adelante estaremos hablando un poco más sobre seleccionar paquetes de actualización. Para que lo hagas de manera manual. O descargar el último paquete. Para que tengas una copia de respaldo de la ROM que tiene tu teléfono. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dar manito arriba. Y compartir este video con amigos y familiares. RSC. Y recuerda tenemos más de 500 videos en nuestras listas de reproducción. Te invitamos para que las puedas ver. RSC.